Aleluya. Gracias. Gracias doy al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por tu vida, Daniela, por tu vida. Aleluya. Que la sobreabundante gracia del Creador de los cielos y la tierra sea manifestada en la vida tuya. Aleluya. Se manifiesta en ti, Daniela, la mente de nuestro Mesías Yeshúa. Una mente creativa, bendecida. Desde la cabeza hasta la planta de tus pies, tú disfrutas de caminar en la bendición del Señor. Sus bendiciones inagotables para ti. Estamos orando para que tú cada día te enamores más y más de Yeshúa, nuestro Mesías, de la palabra bendecida. Daniela, bendecida. Bendecida.